Tengo los ojos demasiado rojos, parce, ¿qué voy a hacer? Si se da cuenta la mamá de mi novia, no creo que lo vaya a entender Tengo los ojos demasiado rojos, parce, ¿qué voy a hacer? Si se da cuenta la mamá de mi novia, no creo que lo vaya a entender Discúlpeme un segundo, yo le explico lo que pasa, pero la polución afuera de mi casa ¿Hace qué cosa? No sé qué pasa, no piense mal de mí Yo veo todo gris, enfrente de mi nariz, y lo único que quiero es un final feliz Si son mis ojos rojos y la espanto, es porque venía en moto y me pegaba el viento No sé por qué se agobia, si desde pequeño sufre fotofobia No estoy en contra de lo que pienso, sienta la paz con el aroma a incienso Más renegado que Lorenzo, por eso el suegro se mantiene tenso Y eso, que no sé qué opina, los tengo colorados por el río de la piscina Ya sé quemó la olla, pero mis ojos lloran por culpa de la cebolla Yo me llevo a la doncella y llevo a mi cama dentro ya Tengo los ojos demasiado rojos, parce, qué voy a hacer Si se da cuenta la mamá de mi novia, no creo que lo vaya a entender Tengo los ojos demasiado rojos, parce, qué voy a hacer Si se da cuenta la mamá de mi novia, no creo que lo vaya a entender Señora, le diría así, no es lo que está pensando Y si no me cree, juro por usted que sí Si pegaron o amanecí, y usted me está juzgando porque no pude dormir Me tocó nocturno, me cambiaron si no ha visto el turno Y hace tres días, mijote, suégrita relájese, eso fue que me enfermé Tengo los ojos demasiado rojos, parce, qué voy a hacer Si se da cuenta la mamá de mi novia, no creo que lo vaya a entender